Seguimos el video, hoy es día 7 de enero del año 2013 y ella todavía no se ha decidido a ir por primera vez en su vida al Milwii Este es como su primera leche para el bebé cuando nace Este es su primer alimento Vamos mi amor de mi vida Vamos mi cielo ¡Ay! ¡Qué linda! Ahí ahora la voy a dejar y cuando ella se sienta ready, fortalecida, alimentada pues ya emprenderá su vuelo por primera vez Ella está libre en su Libra Bedrío bajo la misericordia del Espíritu Santo Otra mariposita más, criada, cuidada y dejada en su Libra Bedrío por Mil y Corazón de Águila Una hermosura, ¿verdad que sé? Hermosa Una hermosa mañana de hoy Hermoso regalo, Dios me regaló hoy Estas hermositas de mariposa Este es el Libra Bedrío Esto es lo que yo llamo el Libra Bedrío que el Señor nos dio Cada cual elige nuestra existencia ¿Qué quiere hacer? ¿Dónde va? ¿Qué decide hacer con su vida? La mariposa es como el amor Nunca lo busques Nunca trates de atraparlo ¿Por qué se va? Déjale su espacio Su tiempo Su libertad Que esté cuando quiere y que vuele cuando quiere volar Esta soy yo Mil y Corazón de Águila Una mariposita libre ¿Ves? Mira Es hermoso crear esto ¿Ves? ¿Dónde se va? Qué linda, ¿verdad que sé? Hoy es día 4 de enero del año 2013 Hermosa mañana para mí Hoy es recogido como unos 50 larvitas de mi patio de esta especie de mariposa de la monarca amarilla Mira qué linda Ella es la que me aguanta Estará ahí por cuánto tiempo quiere estar Será su decisión Ahí estará Ahora Vamos a ver qué quiere hacer Hermosa, ¿ves? Eso es amor Ese es el amor que le doy desde que nace Cuando crece Me pueden reconocer en mi olor En mi calor Saben que yo las cuido, ¿ves? Mira Mira mi amor Mil y Corazón de Águila Hoy es viernes Día de orar por todos los enfermos del universo No importa si los conozco o no los conozco Siempre todos están en mis oraciones Que la bendición del Señor los acompañe hoy mañana y siempre Y nunca olviden que mañana siempre existe una esperanza Sin la fe sin la esperanza No podremos recibir la caridad divina de nuestro Señor Jesucristo Es este corazón de Águila para todos los enfermos del universo que hoy están en mis oraciones Y esta mariposa será liberada por mí y por todos los enfermos del universo Que la misericordia de Dios nos siga bendiciendo un día más en nuestra asistencia Y siga fortaleciendo nuestra fortaleza para poder luchar cada uno de nosotros con la cruz que tiene que cargar Pero piensen que más grande fue la de nuestro Señor Jesucristo y la cargó por todos nosotros sus hijos Que somos unos mal agradecidos incluyéndome a mí misma Misericordia Padre para mí y para todos tus hijos en este universo en especial para aquellos enfermos que tanto amor necesitan Mi Padre Desde aquí desde el jardín de mi casa reportándome para el Señor Jesucristo mil y corazón de Águila Te amo Padre No me sueltes nunca de tu mano Hoy soy inmensamente feliz porque vivo bajo su misericordia Amén Y ella ahí continúa El Libre Pedrío Esta es la continuación del video de hoy día 4 de enero del año 2013 En el Libre Pedrío que el Señor nos da Yo necesito ir a la tienda a comprar crema para el café que no tengo Y ellas van a acompañarme a la tienda a comprar crema para el café Nos vemos después de esto Bye La continuación El sol está fuerte Pensé que a lo mejor en el sol ella iba a querer irse volando pero nada Dios no nos dio Dios no nos dio propiedad de controlar a nadie nos dio Libre Pedrío Amén Como verán que la misericordia que la misericordia de Dios nos da a cada uno de nosotros al encarnar en esta existencia Esta es la continuación entrar al aire acondicionado y ir al departamento donde está la crema del café regresar a la caja y regresar al carro y regresar conmigo al hogar Ese verdrío de esa decisión Dios se la dio a esta simple mariposa Ahora imagínese que no la habrá dado a Dios a usted en el Libre Pedrío Lindo día para ustedes de mil y corazón de águila y espero que este mensaje del Eva Pedrío que Dios nos dio le haya llegado a cada uno de ustedes que necesite saber que es dueño de su propia existencia Solo Dios es quien nos juzgará Lindo día para todos y veremos la continuación si se irá o regresará a casa Solo ella lo decide Así es el amor De espacio De tiempo Lindo día para todas Aquí vemos en el Libre Pedrío que el Señor nos da Buenos días Señor Buenos días Buenos días amor que el Señor nos da al nacer en nuestra existencia Aquí estamos en Wendixie desde el Word al frente del zoológico Aquí estoy en Wendixie y vengo a comprar mi crema para el café en la mañana y en el Libre Pedrío que el Señor nos da al nacer como ustedes pueden ver la mariposa desde que nació y salió a la libertad ha decidido por su propia decisión permanecer ahí en mi hombro bajo la misericordia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para aquellas para aquellas personas que todavía no creen en Dios aquí está el Libre Pedrío que el Señor nos habla al nacer en nuestra existencia aquí estamos entrando al departamento de frío de Wendixie y nuestra querida mariposita ahí continúa y estamos ahora mismo y nada más y nada menos que con la mariposa en el departamento de las cremas como les dije a ustedes que venía a comprar la crema para el café pues aquí me encuentro comprando la crema para el café en compañía de quien de una hermosa mariposa aquí todavía sigue ella en el Libre Pedrío que el Señor nos da ahí sigue la mariposita en ese maravilloso Libre Pedrío que el Señor nos da y aquí pues yo compro diferentes marcas diferentes sabores de crema y ahí sigue la mariposita me faltan las de nueces las de nueces aquí las encontramos pues como pueden ver compro bastante crema tomo mucho café soy muy cafetera y si pueden seguir viendo ella sigue ahí en la parte de atrás de mi espalda pues aquí seguimos en el Libre Pedrío que el Señor nos da al nacer a nuestra existencia quiero enseñarles hermanos no dejes que nadie controle su existencia misericordia misericordia padre mío misericordia yo te pido por todos tus hijos en esta tierra misericordia yo te imploro por los enfermos de esta tierra la misericordia la misericordia del Padre del Hijo del Espíritu Santo siga enseñándole al mundo el Libre Pedrío que el Señor nos da al nacer aquí hemos llegado a la caja de Wendixi aquí tenemos a esta bella cajera buenos días contemplando la mariposita el Libre Pedrío que Dios nos dio desde mi casa ha salido y no se ha ido viste pues aquí estamos comprando el café aquí estamos comprando el café bajo la misericordia de Dios y el Libre Pedrío la mariposa sigue en la espalda ¿ves? la caja esa no que está cerrada no importa los contratiempos de Dios la fe sigue ahí y la mariposita en la espalda señora ¿por qué caja? ok ¿ves? ahí me tuve que agachar se cayó algo al suelo pero ella sigue en el Libre Pedrío ahí está en mi espalda y ahí sigue la mariposita en la parte en la parte de atrás de mi camisa entré a Windixi con la mariposita y me voy de Windixi con la mariposita ella lo ha decidido así estar ahí conmigo comprando crema en Windixi llevamos diferentes tipos de crema porque no estoy haciendo un comercial para crema estoy haciendo algo por fe para enseñarle al mundo que lindo es Dios en su misericordia y en el Libre Pedrío que él nos da ¿ves? exactamente amén vamos a llegar a mi carro en cualquier momento este es el parqueo de donde estoy y la mariposita decide estar ahí como un ángel acompañando a mil y corazón de águila 4 de enero del año 2013 bajo la misericordia de Dios y por la misericordia de Dios para todos ustedes parece que ella decide regresar a casa conmigo a acompañarme quizás le estamos enseñando le estamos enseñando el Libre Pedrío que Dios nos da al nacer ahora está en mi cara y lo eligió ella no lo elegí yo con esto les quiero enseñar que Dios existe Dios es amor así como les puedo probar el Libre Pedrío les puedo probar en mí que Dios existe ámense unos a los otros vivan en paz regalen amor den amor olviden tanta materia y amen más de corazón denle gracias a Dios por cada segundo que respiramos porque el próximo no sabemos donde vamos a estar aprendan a vivir la vida no sabemos cuando tenemos cuando tenemos que partir a rendirles cuenta a Dios de nuestras acciones en esta existencia yo sé las mías usted procure que las suyas estén arregladas como yo arreglo las mías todos los días con Dios amando a quien a ustedes regalándole que amor a todos ustedes Libre Pedrío lindo día mil y corazón de águila de regreso a casa ya nos montamos en el carro y ella decidió ahora estar posada allí en mi cara acompañándome para mostrarle a ustedes el amor de Dios la misericordia de Dios ella ha podido volar no lo ha hecho ha decidido estar ahí esa es la misericordia que Dios nos da al nacer el Libre Pedrío así como Él nos da el Libre Pedrío al nacer Él controla y dirige todas nuestras acciones y a Él le debemos cuenta de todo lo que hacemos en esta existencia no se encauce su vida hablando mal de los demás no encauce su vida odiando a los demás haciendo daño al final del camino se va a dar cuenta que todo eso le hizo daño solamente a usted a su alma a su espíritu ame regale amor de amor no importa que hablen que hablen mal de usted a esas mismas personas que te hacen daño regálale amor enséñale que Dios sólo da amor que tú no eres igual que los demás que tú eres diferente como dándole amor al que no te sabe dar amor eso es lo que quiere Dios regala amor y sólo recibirás amor de regreso de regreso a casa enero 4 del año 2013 bajo la misericordia de Dios pues ahí de regreso a casita